Chicos, buenos días mis amores, los he extrañado, estoy feliz y contenta porque hoy día es un nuevo día bendecido por nuestro papito Jehová, ¿no es cierto? Antes de iniciar las clases chicos de hoy día, miércoles 15 de abril, vamos a orar. Como siempre, como todos los días, nunca hay que cansarnos de orar a cada momento que siempre nos recordemos nuestro papito Jehová. Padre Jehová, en este día, Señor, te queremos agradecer, papito lindo, por habernos levantado, Señor, con mucha alegría para aprender, Padre mío, lo que nos está enseñando la Miss Verónica con mucho amor. Padre Jehová, protege mi hogar, a mi familia, a mi Señor, a todos los que salen de este hogar y a los que entran, Señor, líbrenlo, Señor, de todo lo malo, límbrenlo, Señor, de toda enfermedad, de todo virus. Padre Jehová, te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das, los alimentos, la salud y todo, papito Jehová. En el nombre de tu hijo Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Muy bien, chicos. Ahora sí, mis amores, el día de hoy vamos a hacer la clase de curso de gramática con el tema de las palabras trabaditas con FL y FR. Las dos consonantes van unido con las vocales, acuérdense, y van a tener otro sonido cuando se unen dos consonantes con una vocal. Bueno, chicos, primero vamos a comenzar la clase de esta forma. Vamos a escribir en la primera parte de su hojita, colocar la fecha, ya, miércoles 15 de abril del 2020. En la parte de abajo de la fecha, ustedes van a colocar dictado, del 1 al 10. Voy a dictar palabritas y tomen mucha atención. Escuchen bien, mamita, por favor, apoyen a sus niños. Espero que, obviamente, yo sé que ustedes son niños honrados, van a escribir lo que yo voy a dictar. Si ustedes fallan, mamita, por favor, apóyenlo, que tienen que repetir cinco veces esa palabrita, ya, para que puedan corregir y acordarse y poder corregir esa letra mal escrita. Ya, ya, este, chicos y mamitas, muy bien, escuchen, son palabritas que anteriormente ya hemos hecho con las consonantes PR y PL, ¿ya? Dictado número uno son palabritas nada más. A ver, escuchen, está fácil, ¿ah? El sonido, acuérdense, de la PL es PLA, es más suave, y el sonido de la PR es PR, como si fuera un R, un carrito sonando, ¿no es cierto? Ya, escuchen, PLA, TO, PLA, TO, ¿ya escribieron? Muy bien. Número dos, PRE, MIO, PREMIO, PREMIO, ¿ustedes ya han escrito eso, chicos? Ya hemos escrito anteriormente. Tres, tres, plástico. Acuérdense que vale la mayor fuerza de voz donde va la tilde, mira, donde suena fuerte, mira, la mayor fuerza de voz. PLA, TICO, PLÁSTICO. Muy bien, a ver, la palabrita número cuatro, escriba PRI, MA, PRIMA, PRIMA. A ver, la siguiente palabrita, número cinco, ¿ya terminaron? Rápido, chicos, rápido. A ver, la palabrita número cinco es PLUMERO, PLUMERO. Muy bien, chicos. La siguiente palabrita número seis es COMPRA. Quiero que ustedes aquí, lo voy a recalcar, chicos, a ustedes, cuando es con M, uno cierra la boca, mire, ve, cierra la boca y dice COMPRA. COMPRA. Cuando es con N, no cerramos la boquita, es COMPRA, ¿ves? CON. Y cuando es con M, es COMPRA. ¿Ya, chicos? Acuérdense, cuando hago el dictado, siempre ustedes tienen que tener en cuenta cómo yo voy a mencionarlo, COMPRA. Siguiente, número siete, SOPLA, SOPLA. Siguiente, la siguiente palabrita es PRIMAVERA, PRIMAVERA. Siguiente palabrita es PLOMO, PLOMO. Y la palabrita número nueve es PREGUNTA, PREGUNTA. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya hemos hecho el dictado de las diez palabritas con PL y PR. Muy bien, chicos. Así, en la siguiente clase voy a hacer dictado también, chicos, y siempre, ¿de qué? Del tema que vamos a hacer hoy día. ¿Qué hemos dicho vamos a hacer? Sílabas trabadas con FL y FR. Muy bien, chicos. A ver, hijos, tomen atención. Vamos a... Dice acá, escribe oraciones con las siguientes figuras. Ustedes van a hacer más o menos estas figuras en dos reglones o tres reglones, ¿ya? Una, dos, tres, cuatro, cinco figuritas. Este es un frutero... No, estos son frutas, flecha, frazada, flores y fresa. Vamos a armar oraciones con estas figuritas, ¿ya, mis amores? A ver, la oración número uno con frutas dice... Van a escribir ya en orden, siempre iniciando con letra mayúscula. Acuérdense. Me gusta comer ensalada de... Frutas. Acuérdense que esta sílaba trabada lo van a hacer con el color rojito, ¿ya? Fruta. Punto aparte. Siguiente. Número dos. ¿Con quién? Con flecha. El indio lanzó una flecha. Punto aparte. Número tres. Mi mamá... Tilden la mamá. Se tapa con la frazada. Siguiente. ¿Con quién? Con flores. Las flores tienen olores agradables. Las flores tienen olores agradables. Muy bien. Cinco. ¿Con quién? Con la figura fresa. A mi hermana le gusta la fresa. A mi hermana le gusta la fresa. Punto final. Muy bien, chicos. Esto ustedes van a realizar... Ya no van a escribir aquí la fecha, porque hemos escrito la fecha en los dictados. Ya, chicos. En este título ya no es necesario poner nuevamente la fecha. Solamente se coloca una sola vez. Ya, mis amores. Entonces ya hemos terminado de escribir las oraciones con las siguientes figuras. Pero acuérdense ustedes que estas dos consonantes unidos con una vocal suenan... La F y la L. FLA, FLE, FLI, FLO y FLU. Y con las consonantes FR vamos a formar con las vocales las trabadas, las sílabas trabadas. FRA, FRE, FRI, FRO y FRU. ¿No es cierto, chicos? Muy bien, chicos. Después de esto, ustedes tienen... Ustedes tienen este... Una hojita de aplicación. Obviamente, si yo los muestro esto en grande, porque yo sé que ustedes le han sacado copia por la mitad. Ya, para que no gasten tanta hoja. Las copias se sacan dos en uno. Yo lo he impreso grande para poder mirar. ¿Ya, chicos? Dice acá, palabras con FR y FL. Ordena las siguientes oraciones. Van a ordenar ustedes, siempre comenzando por la letra mayúscula. Y número dos, dice, subraya las palabras que tenga F y L. Ustedes van a leer ahí. Flavio es un niño muy flojo, pero toca bien la flauta. Todas las palabritas que contenga F y L, ¿ya, chicos? Tres. Lee y une, formarás palabras. Vamos a unir. Aquí hay varias sílabas, dos sílabas, dos columnas de sílabas. Ustedes van a unir. Y en las rayas van a escribir las palabras que ustedes formaron. Y por último, número cuatro, dice, escribe cuatro palabras con F y L, FR. ¿Qué significa? Dos con F y L y dos palabritas con F y R. Con F y R. Entonces, chicos, esto ha sido la clase de hoy día, palabras o sílabas trabadas con F y L y F y R. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden que en la siguiente clase vamos a ser dictado, pero con estas, con estas consonantes, ¿ya, chicos? Muy bien, mis amores. Esto ha sido la clase de hoy día. Más ratitos nos vamos a volver a ver con la siguiente clase. Así que a ser ordenado, acuérdense, tiene que lavarse las manitos antes de hacer las tareitas. El lugar donde ustedes van a realizar las tareitas tiene que estar ordenado y limpio. Muy bien, mis amores. Más nuevito nos vemos. ¡Chau!